Hola amigos de San Juan TV, de nuevo con ustedes el Ivette Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. El tema de ahora es un tema bastante interesante, todos tenemos un abuelito, un tío o alguien que tiene problemas para comer o que ha llegado a una edad en la que alimentarlo llega a ser algo complicado y el riesgo es que esta persona se nos desnutra y el problema más grave que lo hemos visto y lo he vivido en carne propia con mis familiares adultos, mi abuelita por ejemplo, no quieren ya comer porque dicen, bueno, ¿cómo me van a dar todo en papilla? Tiene dificultad de tragar, a lo mejor sus dientes no están completos, hay que cuidar muchísimo la salud dental. Decía una dentista cuando yo era niña que mis mejores joyas eran mis dientes y sí, es lo que más tengo que cuidar para poder comer. ¿Qué voy a buscar con estas personas? Hay una recomendación donde tengo que aumentar o mejorar el consumo de proteínas, pero curiosamente las proteínas que yo le puedo dar que serían las carnes magras porque hay que dar poca grasa, son muy secas, entonces el paciente no los puede comer y termino dándoselo en puré y cualquiera que ustedes haya visto un puré de carne es una cosa que no es nada apetitosa. Entonces tengo que buscar otras opciones. El adulto mayor se convierte en una persona en la que yo puedo utilizar mucho los pescados, el pescado es una carne muy suave que la puedo presentar a uno en filete completo y con un buen corte y una buena cocción, esto es muy suave. O puedo utilizar algunas partes de la carne de pollo o en algunas presentaciones que le sean agradables, por ejemplo en lugar de darle un puré como puré, puedo preparar un tipo albóndigas, puedo preparar un tipo picadillo donde las partes son pequeñitas y el paciente lo puede masticar un poco o tragar completamente. Otra cosa que puedo utilizar muchísimo es espesar líquidos y aumentar las calorías ahí, pero en formas de alimentos muy cotidianos, como por ejemplo puedo utilizar atoles, puedo utilizar purés como el puré de papa, como el puré de camote, que son purés que están vistos como de la alimentación normal y en la persona mayor no lo va a ver como un altercado a que él sí puede masticar. O presentar en trozos pequeñitos, en rayado, puedo dar alimentos rayados y cocidos que se cocen más rápidamente y esto sería una presentación más agradable a su vista. También la cocina mexicana sobre todo cuenta con un montón de alimentos que también puedo incorporar. Hay pudines, puedo preparar miles de flanes, el huevo se conviene en un alimento muy versátil porque la gran ventaja que tiene, el problema que nos pudiera dar para el adulto mayor es el contenido de colesterol en la yema. Puedo utilizar las claras y hacer preparaciones con claras donde voy a dar proteínas de buena calidad y la puedo mezclar con algunos alimentos o enriquezco los alimentos. Si mi paciente no tiene problemas de colesterol, si yo uso huevo entero en muchas salsas o en algunas preparaciones, yo puedo hacer que este quede espeso y pueda tener un poco de consistencia y presentarle a lo mejor en un espagueti o algo un poquito más de calorías de buena calidad, de proteínas de buena calidad, pero presentada de manera adecuada y que sí es estimulante para su gusto. Un aspecto muy importante que quiero mencionar es también que la grasa va cambiando en mi cuerpo, va cambiando la cantidad, va aumentando en porcentaje, de tener un aproximado de un máximo de 20-25%, llego a tener entre un 30 y un 35% y se puede considerar normal dentro del adulto mayor. Pero el problema de esta grasa es que se acumula en la zona del tronco, que es la de riesgo para las enfermedades crónico-degenerativas que muchas veces encontramos en los adultos mayores. Por lo tanto, es muy importante cuidar el peso, tratar de mantener el peso, no llegar a la desnutrición, pero tampoco tener sobrepeso. Y muy importante es no tener tanta pérdida muscular, porque como en esta edad también se pierden muchas hormonas que son anabólicas, que están formando músculo, entonces mi paciente comienza a tener disminución de su masa muscular. Hay que cuidarla, ¿cómo la voy a cuidar? Con una buena alimentación, no alta en proteínas, normal en proteínas y con ejercicio. Y también es importante que aunque sus movimientos sean más lentos, sigan moviéndose y sigan caminando para que la síntesis pueda generarse internamente. Nos vemos en la siguiente cápsula, donde quisiera yo hablar de todos los nutrimentos, vitaminas y minerales importantes en esta edad y hablaremos específicamente de alguno de ellos. Nos vemos en la siguiente cápsula.